Permitirá obtener información crucial para los viticultores de forma rápida, el desarrollo vegetativo, el estado hídrico, la producción o la composición de la uva son sólo algunos de los datos que se podrán conocer a través de un pequeño robot que está siendo desarrollado en el marco del proyecto europeo Vinerobot. En el programa participa un consorcio de universidades y empresas de España, Francia, Italia y Alemania para el desarrollo de un pequeño robot no tripulado, equipado con sensores no invasivos avanzados y sistemas de inteligencia artificial. que ayudará a la gestión de los viñedos. Los socios de Vinerobot se reúnen estos días en la Universitat Politècnica de València para evaluar el primer año de trabajo. Hemos trabajado en dos líneas principales, una es el desarrollo de tecnologías no invasivas que permitan la monitorización del viñedo on the go, es decir, de forma continua en el viñedo y otra es el desarrollo de lo que es el robot de SIDER, lo que es el desarrollo de una plataforma autónoma que se permita mover de forma segura por el viñedo. La mayor ventaja que ofrecerá este robot radica en la disponibilidad de una gran cantidad de datos obtenidos automáticamente, que al ser representados en mapas sencillos, permitirán la fácil interpretación por parte de cualquier usuario, así como la transmisión de la información de manera inalámbrica desde la parcela. El robot va a tener una serie de sensores que llamamos no invasivos porque no van a entrar en contacto con lo que son las viñas y fundamentalmente son de visión artificial, es decir, cámaras de diferentes maneras y además sensores de fluorescencia. Entonces vamos a intentar, mientras el robot sin que pare, sin movimiento, va a ir tomando datos y va a hacer diferentes mapas. Esos mapas cuando estén hechos se enviarán al agricultor y el agricultor con ellos, o el productor o el viticultor, lo que hará es trazar la estrategia, sobre todo preparando lo que es la cosecha. De cara al próximo año, el reto es dotar al robot de autonomía para navegar entre las filas del viñedo de manera segura mediante visión estereoscópica, así como la integración de una cámara lateral que proporciona información sobre el estado vegetativo de las plantas y posibles racimos. El proyecto está financiado con más de 2 millones de euros por la convocatoria ICT Robotics del séptimo programa marco de la Unión Europea y concluirá a finales de 2016.